¿Estás nervioso? ¿Eh? Sí, sí. ¿Está bien tu primera vez? No, no, ya he estado nervioso otras veces. ¿Familiares de Lucrecia Pérez? ¿Qué quieres que haga? Ir a España con plenos poderes. ¿Y aquí qué ha pasado? Yo te dejamos... La dama de Rasputin. Rasputin, ¿no? Sopa para todos. Eh, sopa, ni qué leches, déjate de sopa. Que te vamos a ir a Rusia. ¡Ah, españoles! ¡Sí! ¡Juele, señor! ¡Juele, señor! Es algo más valioso que el oro. ¡Sí! Ahora, ¿me tomaba yo un chocolatito con churros? Un bocadillo de calamar. En el brillante, frente a la estación de Atocha. Anda que no habré repartido yo pescado allí.